Pues yo pensaba que estaba lloviendo en plan loco, en plan va a estar lloviendo como loco porque se avecina una tormenta del copón bendito Pero luego resulta, digo, ah pues voy a sacar el Urus y voy, voy tranquilo, ¿sabes? Voy con el Urus, voy relajado, aquí, no sé qué No tengo que estar preocupado de ir demasiado rápido porque el Urus va rápido pero tampoco se pasa, en un segundo pasa 300 Tengo que transicionar a las 4, puedo hacer off-road y de repente salgo y ya no llueve O sea, está todo mojado y tal, pero no llueve Entonces, pues F, así que como ya no llueve, creo que lo mejor que podemos hacer ahora mismo es irnos de compras Eh, a ver, tenemos como unos 14 millones, 17 millones creo que tengo Eh, no sé por dónde tirar tú, voy a ir por aquí 17 millones, me voy a comprar un coche muy caro, aunque, bueno, me imagino que ya sabréis cuál es Pero me voy a comprar un coche que digas tú, Dios, qué caro, caro no, carísimo ¿Y por qué dirás? Pues porque me hace falta para la colección de Ferrari Me voy a comprar, o, bueno, sí, voy a comprarme lo que no sé si nuevo o qué El Ferrari FXXK Van a dar el Evo en el pase de autos Aún no lo han dado, pase de autos Eh, darán el XXK Evo El Evo, pero yo me voy a comprar el XXK normal Vale, ¿cómo vamos a hacer para comprar este coche? Los pasos de siempre ¿Ok? Los mismos pasos Venimos aquí Miramos el precio ¿A cuánto está este FXXK legendario? 2,7 millones En ese 2,979 2,7 millones Nos guardamos la cifra, 2,7 millones No vamos a subastas Tienes que tener en cuenta de que Aunque, si es 100.000 pavos más barato No renta, ¿ok? Tienen que rentar Que realmente hay un descuento importante Porque para, por 100.000 pavos prefiero que tengan mi nombre el coche, ¿sabes? Entonces Eh, vamos a ver Ferrari ¡Eh! ¿Se puede comprar el Evolution? Y un huevo de cabra, chaval Eh, FXXK normal Ahí está Confirmar Vale La gente que se La gente que droga consume Está nuevo en 2,7 ¿Por qué lo iba a querer comprar usado en 2,9? Pero la gente que droga consume Quiero decir O sea, aquí hay un vendedor, un tuneador y un pintor Uno para cada cosa ¿Este coche está más tocado? ¿Para qué me voy a gastar yo? O sea, si por lo menos el dueño del coche Fuese alguien que me apetece a mí tener un coche de esa persona Yo que sé Me sale un coche que ha tenido Vegetta Y lo ha puesto Vegetta al youtuber Y lo ha puesto en subasta Va, pues lo compro porque quiero el coche de Vegetta Por ejemplo, ¿vale? Yo me gustaría comprarle un coche a Vegetta Un coche a Paul Un coche a mis amigos Me encantaría tener un coche de cada amigo Pero, pero claro Si son gente aleatoria Para qué voy a pagar yo más Es que no tiene sentido Te lo juro que no tiene sentido Comprar un... No tiene lógica Bueno, he visto uno a 2,4 Pero te digo Es que para 2,4 no me renta Me renta que esté un millón mínimo por debajo Así que No lo vamos a comprar nuevo 2,7 millones Ferrari 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 FX XK del 2014 2,7 millones Ahí está Seleccionamos Ahí estamos Ojo, ¿eh? Off-white Qué diseños más feos le ponen a gente a los Ferrari Con lo bonito que son los Ferraris de serie O sea, con el diseño original Sobre todo los de competición Me encantan Uy, este diseño Uy, este diseño Uy Yo... No sé cuál le voy a poner Le voy a poner este del tirón 2,7 millones En un FX XK No miro para comprar ¿Me lo he comprado ya? ¡Me lo he comprado ya! Me acabo de gastar casi 3 kilos De hecho, me lo voy a acabar gastando Entre la mejora y demás Que no creo que pueda mejorarlo mucho Pero Algo Algo se mejorará Dios mío Mirada Qué cosa más bonitosa Por favor Por favor Pero esto qué es Esto qué es Míralo Esto es un LaFerrari De carreras Con toda mi pantalla Bugeada por el agua Que no sé por qué Tengo agua en la pantalla Buah, chaval El farito ahí Súper pequeño Las entradas de aire Con el paragolpes Del LaFerrari Con este doble Digamos que Endplate Por decirlo de alguna forma Para los gelaterales Me parece una Maldita pasada Los retrovisores Parecen antenas También te lo digo Son gigantes Pero es una Auténtica Locura Tú tío Me estás rayando Me estás rayando Lo de las gotas De la pantalla Eh Bueno, no pasa nada Ya luego intentaremos Quitarlas Mirad toda la puerta La línea O sea, todo el túnel de aire Que hace entrando por aquí Saliendo por aquí Luego volviendo a entrar por aquí Para refrigerar el motor Saliendo por aquí Para que además de que haya refrigeración Tenga Tenga también Evacuación de De calor En el faldón leemos No step Como en los aviones No pisar Si no lo partes Obviamente calvo Y mira Y mira esta línea Tío Mira esta línea Y por no hablar de la trasera Eh Alerón partido Míralo Los alerones Con dos end plates A cada lado Chiquitín Simplemente para que El aire que venga de adelante Fluya y salga por atrás Repartiéndolo entre arriba y abajo Para que le dé un poquito más De carga aerodinámica Al tren trasero Siempre separando esta parte Para que toda la parte de atrás Baje el aire Digamos que Chafe el coche Y luego también Acabe en esta cola de pato Integrada en el coche Para que lo aplaste Contra el suelo Eh Que locura Los faros Estilizados No lo siguiente En led con carbono Este Digamos que Esta luz trasera De frenado O de lluvia No tengo muy claro Creo que es de lluvia Los escapes a cada lado Con este difusor en carbono Gigantescamente bonito Me encanta Y el El tow que lo tenemos ya sacado Es impresionante chicos Es que me encanta Me encanta Vamos a Vamos a abrirle cosas Le quitamos la parte delantera Porque no se puede abrir Simplemente se puede quitar Aquí tenemos El El Bueno para refrigerar simplemente Refrigerador Ahí está Lo vamos a dejar ahí sin Sin esa pieza ¿Podemos abrir el motor? No sé si podemos abrir el motor A ver Esto es levantar el alerón Ah no mira Enterito levantamos el motor Aquí Lo tenemos Chicos y chicas Creo que esto es un V Creo que es un V12 Es un V12 ¿no? Si esto es un V12 híbrido Me parece De hecho Si realmente es Si si es un V12 híbrido Si es la evolución De la Ferrari de carreras Es un V12 híbrido De Si si es un V12 híbrido Ferrari hace 150 Increíble tío Que locura eh Todo en carbón Es impresionante Es impresionante Vamos a ver el interior Me encanta tío Vale Vamos a ver las puertas Mira 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 BOOM Hay una cosa que me encanta De este coche Y es una cosa de las puertas Mira del asiento ¿vale? ¿Veis que el asiento En este lado de aquí Donde aquí pone Place it Ahí pone FXXK Ok Y no tiene nada No tiene nada por el otro lado Que el mío Digamos que Un asiento de estos Que tiene como para los dos Pero me ha chafado ¿vale? Ok Imaginadlo me ha chafado Cuando vas con el casco Que la cabeza te apoye ¿ok? Eso es para eso Cinturón de 5 puntos Y todo el rollo Nos metemos Y cerramos la puerta Eh Si soy capaz de Ahí está Eh En el momento en el que cerramos la puerta Eh Es que claro No puedo enseñaroslo A ver si desde aquí lo puedo enseñar Eh Habéis visto que solamente tiene este lado Vale Pues el momento en el que cierras la puerta Voy a tener que poner el modo foto Para enseñaroslo Pero lo voy a poner Lo voy a poner Sí Porque es que quiero explicaros A qué me estoy refiriendo En la puerta Veis que hay aquí como unos Como unas almohadillas Eso es el otro lado Quiero decir Cuando cierras la puerta tienes los dos Abres la puerta Se va con la puerta a este lado Y luego baja con esto otra vez Y lo tienes Está ahí Es eso Es que es curioso de explicar Es muy curioso Y mirad el interior Una locura Bueno va Me voy a volver a subir Vamos para adentro Y vamos a A seguir viendo el coche Tú que al final Ni pitos Ni flautas Bueno va Nos sentamos en el coche Ahí está Perfecto Cerramos la puerta Perfecto Ahí tenemos aireador Ahí tenemos algo Que no tengo ni idea De que es Son temas electrónicos Ya que A saber que es No sé si es para cortes De algo De emergencia No lo sé Sé que hay mucho carbono Sé que hay algo de alcántara Pantallas Todo el No tiene nada que ver Por cierto El asiento del Copic Con el asiento del piloto Mirad el asiento del piloto Como tiene ahí La forma de las piernas hecho Esto es a medida Esto es a medida Esto es para los Creo que son los F1 Clienti Creo O sea es una locura Es una locura esto Creo que este coche Para poder tenerlo Tienes que tener la oportunidad De que Ferrari Te deje comprarlo Y luego Después de Eso Después de que Ferrari Te deje comprarlo Tienes que gastar Una burrada No sé si son 15 millones 16 millones 20 millones No sé cuánto es Es una auténtica burrada Y luego Para poder usarlo Tú llamas a Ferrari Y dices Eh Que quiero conducir mi coche Mi coche Que lo tengo en propiedad Eh Lo quiero En el circuito de spa Eh La semana que viene Allí Y te llevan Eh El coche Tu coche Eh Un equipo de mecánicos Juegos de neumáticos Combustible Y todo para que llegues Corras con tu coche Te vayas Y tu coche Se lo vuelven a llevar Otra vez ellos Pero no lo puedes tener En propiedad O sea No lo puedes tener En tu garaje Como te lo comes Bueno Eh Esto es un panel De carreras Todos de carreras Ignición Emergencia Display main Calor Calor Lluvia Área condicionado Pit Eh Digamos que limitador El launch control Marcha atrás El KERS El modo del KERS El Sting Ice Es decir Un botón para que haya un Este para que apague el fuego Luego tenemos el volante Que es muy igual y muy distinto A la vez a todos los Ferraris Eh Donde tendríamos el claxon Aquí en los pulgares Tenemos el botón de KERS Aquí tenemos intermitentes Aquí tenemos luces Arrancar Eh Aquí tendríamos suspensiones Aquí tenemos el manatino Aquí tenemos controles de luces Y limpias Eh Uy Perdón Y aquí Bueno Intermitentes y demás Vale Pues esto es el lío Aquí estaría el LED display Para poder ver las revoluciones Y luego en el cuadro Pues ya tenemos toda la información Del coche en sí Ha llegado el momento De arrancarlo Y ver como suena esto Por cierto ¿Has visto? ¿Has visto el asiento? Eh Parece que vayas a meter por ahí Los testículos Venga va Vamos a arrancar el coche A ver como suena esta maravilla De la ingeniería Creada por Ferrari Dios Vamos a escucharle un poquito más Corta en unas 9500 revoluciones Ah por cierto FXXK aquí también Es una auténtica Animalada de coche Tío Me encanta Vamos a darnos una vuelta con él ¿No? A ver Vamos a disfrutarlo un poquito Voy a darme una vuelta con este Eh Con este coche Y vamos a ver Como Como es que funciona Vaya Le he dado a arrancar otra vez Y empieza a salir Lo que pasa es que estoy viendo Que no se me pone La puerta de delante A ver si ahora no va a funcionar El coche tú Eh ¿Cómo puedo hacer para que mire para arriba? Ahí No vamos con él Venga Vamos a probarlo Me voy a dar una vuelta tranquilo Eh O sea Voy a ir de tranquileo Y luego ya lo tunearé Y me lo llevaré a la Goliat Porque voy a llevármelo a la Goliat Pero voy a ir de Uh Un remix de coche Voy a ir completamente de tranqui Eh La pregunta es ¿Se me ha puesto Guau chaval La pregunta es ¿Se me ha puesto el La parte de adelante O la llevo sin No Si que se me ha puesto Si que se me ha puesto Vale 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 Eh Va Me voy de aquí Me voy a manejar un poco el coche Para manejar yo creo que es mejor Ir para el otro lado Ahí vamos a ir a la autovía En velocidad máxima No vamos a tener sorpresas Así que vamos Eh Más que a eso Vamos a manejar Sin más Vamos a manejar Sin más Madre mía Como va esto Tremenda bala Por favor Que maldita locura Como empuja Y vamos A ver Vamos de serie Pero a ver El coche ya está preparado Obviamente por Ferrari Pero vamos de serie ¿Cómo gira qué? Bueno Me he ido largo Me he venido arriba Y he girado He tomado una curva A 290 Eh Ha sido culpa mía Vale Me he venido arriba No he mirado y tal Pero ojo Ojete Ojaldre ¿Cómo gira esto? Me parece una animalada Hasta las casi 10.000 vueltas Es que es exagerado Eh La cámara interior ¿Qué me dices de la cámara interior? Que locura Que pena no poder activar el Gers ¿Te imaginas que hubiese En el modo de conducción De que tiene este Forza Eh Tener la oportunidad De darle al Gers Buah Madre mía Tú la recortación Nah No te crees como va También es verdad Que a 340 Ya no corre más También es verdad Que los hemos pillado Hemos pillado 340 En un mili Un milisegundo De nada Eh Sé que son 340 Pero Poca broma En nada Lo hemos pillado Mira, 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 mira Si es que Da confianza Para hacer lo que te da la gana O sea Yo creo que este coche Eh Vitaminado en plan A saco También te digo No sé cuánto Nos va a dejar subirlo Sobre todo Para darle velocidad máxima Que yo creo que es lo que más le falta No sé si ve en relación Dios Cómo frena Por favor No sé si en las relaciones de marchas Podremos jugar con él o no Luego lo miramos Pero es que Es una locura Eh Lo que no entiendo Es por qué Ferrari hace Hace eso Es decir Yo me compro un coche O sea Me tienes que Primero me tienes que elegir Para que lo compre Luego tengo que ser Ultramillonario Para poder comprarlo Ok Vale Me eliges Te lo compro Y tal ¿Por qué no me lo puedo llevar A mi casa? ¿Sabes? Y tenerlo ahí Expuesto Si me da la gana O llevarme a dar una vuelta Si me da la gana Claro, es que no está homologado Tal Vale Lo comprendo No está homologado Pero es que en realidad No te estás comprando un coche Te estás comprando un race car Quiero decir Un coche de carreras No te estás comprando un Ferrari Te estás comprando un Ferrari de carreras Es como el que se compra Imagínate que te da la oportunidad De comprarte Un Formula 1 Pues tú Llegas y te lo compras De la escudería que toque De Mercedes De McLaren De Ferrari De 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 Alpine O O de William De lo que te da la gana Si te compras un Formula 1 Claro, obviamente Sabes de sobras Que no lo puedes conducir Pero no sé Es que esto no tiene Pinta O sea, no tiene A ver, sí que tiene pinta Obviamente Pero no tiene No sé explicarte No sé explicarte Obviamente tiene su sentido Ahora que lo intento Te lo intento explicar De manera para decirte Que es un poco absurdo Y le estoy encontrando el sentido Y no lo estoy viendo tan absurdo ¿Sabes lo que te digo? Está siendo un poco extraño Esta Este proceso mental Al principio quería decirte No entiendo el por qué Si yo me compro este coche No lo puedo sacar de mi casa Cuando quiera Claro Es que no es un coche Es que es un coche de carreras No, es que no lo parece ¿Cómo que no? Míralo Sí que lo parece Claro Entonces mi proceso mental Está siendo un poco Diarrea mental ahora mismo ¿Sabes? Literal Te quería explicar una cosa Y me he autoconvencido yo mismo De que en realidad Tiene todo el sentido del mundo Es algo que No sé Me pasa pocas veces Pero cuando me pasa Es como Tío Me he dejado mal a mí mismo Guau ¿Cómo va esto, eh? Me lo voy a llevar a la goliate En cuanto lo mejore Es impresionante ¿Cómo? ¿Cómo cambia de pesos? Guau ¿Cómo entran las curvas? Sí que es verdad Que le falta velocidad Tiene mucha aceleración Gira muy bien Va súper livianito Es que es increíble Pero con lo que te digo No es nada mamón de atrás Es decir No te quiere matar A pesar de ser un V12 Híbrido No es nada mamón El coche va por su lado No te quiere reventar No te quiere tirar Contra Contra una pared Va tranquilo Va suave Fluye en la curva Encima la curva Tiene un poquito de peralte Le ayuda un montón Aerodinámicamente Creo que está súper bien hecho Lo único que ya te digo Le falta velocidad Es lo único Que yo creo que de cara Luego a competir No le va a faltar Es un coche como ya Os he comentado Para circuito Quiero decir En ningún circuito Te vas a poner a 400 Quiero meter Bueno Si te vas a Nürburgring Nos Klaifa Y te vas ahí a la recta Donde empieza todo Pues bueno Dices va Igual ahí si lo ponga a 400 Pero Si te vas a un circuito normal Si te vas al Red Bull Ring A Interlagos Yo que sé A Buda Vido Te salga del Nispero A conducir tu Ferrari De 20 millones de dólares Obviamente no lo vas a poner a 400 Porque no te va a dar tiempo Aunque los alcances ¿Sabes? Entonces No deja de estar configurado Para un circuito Para la pista No está configurado Para eso Para ponerte una autovía A todo lo que da Es que en realidad Si te pones a pensarlo Los números que hacen Las demás marcas Como Bugatti Como Koenigsegg Y demás Son números que simplemente Son para competir En números Sin más Pero luego eso En la vida real Tiempo en un coche 400 Pues nadie Es una locura esto Me parece una locura Como se maneja Voy a bajar Y ya voy directo al tuneo Porque me está Me está gustando demasiado Buah mirad que atardece Mirad el sol ahí al final Dos soles Estamos en Tatooine Vale Y yo creo también que Deberían de ir viéndose ya Las gotas de la pantalla ¿No? Creo que va siendo hora De que las gotas de mi pantalla Desaparezcan Si se han secado ya Vale ¡Ojo! Que me muero wey Koenigsegg Me mato ¿Dónde va? El Stone Walker ese Vale pues me voy ya Para el festival Y voy a ver si puedo mejorarlo Que no lo sé No creo que me deje tocar mucho A lo mejor abrir brida Y ya Si es que me deja Que igual no me deja ni tocar el motor Que yo creo que es lo que va a pasar Que no me va a dejar tocar el motor Entonces vamos a tener este coche Aprox ya Listo para Para la Goliath La pregunta es ¿Podré volver a ganar la Goliath Con un Ferrari? Con el único Ferrari Con el que ha ganado una Goliath Ha sido con el F40 ¡Hala! Que lo que acabo de decir Que burrada No fue con el F40 Fue con el 488 Pista Con el F40 Competizione Gané el Coloso Y me costó Y me costó un huevo Me acuerdo Pero Pero la Goliath La gané con el 488 Pista De hecho fue la primera vez Que gané la Goliath Fue con el 488 Pista Fue completamente inesperado Es que mira Mira como giramos A 300 Frenas Destrazadísimo Y el coche Es que va al sitio No te hace nada raro No se va de adelante No se va de atrás Cuando te hagas el golpe de gas Es súper noble Tío Me encanta Y el sonido Por no hablar del sonido Es que suena mejor Que los Fórmula 1 actuales ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? Mira Al sitio ¿Cómo te quedas amigo? Vale Aquí Esquivando Es que mira Es que mira Es que mira como fluyen las curvas Pero que barbaridad ¿Has escuchado las ruedas? ¿Cómo iban? Ahí al límite Han pegado dos mini de rapillos En dos baches que habían por ahí atrás Que locura tío Buah La bajada A grip con este coche Vamos Te lo pasas Como un enano eh Espero ahora Cuando lo tuneé No cagarlo Porque me encanta como va Si veo que lo cago Lo dejo otra vez de serie entero Lo revierto Espero que eso no suceda Pero oye Todo puede pasar Vale Vamos por aquí la vuelta Wow He buscado el derrape eh Lo que pasa es que no me esperaba Tremenda patada Pero he buscado un poquito El El oversteer Para que se me fuese un poquito A la vergota Tampoco esperaba Esa patada Pero Si, si, si Se ha buscado Se ha buscado Si hay alguno no buscado Sabéis que os lo digo Bastío Es que Está súper bien compensado Me recuerda mucho Al GT2 RS Pero obviamente Con más nivel Pero el manejo Es que me recuerda Al GT2 RS Súper noble Súper noble Ahí vamos Ahí vamos Perfecto Y el paso por curva Buenísimo eh Ahí sí que se me ha ido eh He de reconocer que ahora se me ha ido No lo he buscado yo Pero bueno Dejan de Dejan de irse Y son aburridos ¿Sabes? Sigue siendo un coche de carreras Estamos ya abajo del todo Falta lo que falta Con toda habilidad ganado Por cierto ¿Qué habilidad tendrá este coche? Wheelspin normal ¿Una solo? Dos Y luego las buscamos Vale Pues nada Ya estamos bajo del todo Nos quedan Nada Tres curvas Una Dos Esto cuenta como recta Porque no giras Y esta es la última curva ya Y la tercera que me faltaba Ala Pues ahora sí que sí Nos vamos al garaje Mejor Nos vamos al taller A ver si realmente Le podemos hacer algo A este coche ¿Qué habilidad tendrá que hacer?